Otra vez Le dije a mi ciclanera A cabañera y me fui Con la moosa volandera Que en un colmado conocí Pero bien, que pasillo Que yo se despidió Por un aprecio Tengo en la gracia Por la falsidad De mi corazón ¡Vaya! ¡Vale! ¡Ay! De casi para mi clara Camino sembrado de flor Me encontré a mi ciclanera Que ven a mamar de amor De ciclanera Yo que más bien se herí Por no ser querido Que en un colmado de flor 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos! 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 Sufri que a mi ciclanera Que tuviera El amor ha sido y me respondió al manera que no tenía perdón por su amor. Y me lloré en el camino de mi gran dolor, los alzables que me hirvían y me dieron su abelación. ¡Suscríbete al canal! Para cantar tu nombre Diga que me tiene rendido Que este amor que se me mueve para mí Porque a mí me chico de verdad Porque esta vida me ha bendido Y todo el mundo me viento de ahí